Cuestión Estamos angustiados Oportunidad para Melisa Ramos Balón al espacio Melisa, 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 Melisa ¡Gol! ¡Del Mazatlán! ¡Melisa Ramos! ¡Qué lindo! ¡Gol! ¡In el cobro! ¡Remate de cabeza! ¡Gol! ¡Michel Guerrero! ¡Gol! Tito porque viene la jugada por el lado izquierdo Puede haber velocidad Ya se metió al carril Levantó la vista Puede venir con el centro Pero abajo Con la pelota pasa A la media vuelta ¡Allison! ¡Gol! 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 ¡Gol del Atlas! ¡Allison! ¡La tercera! ¡Es la vencida! ¡Gol de surba! ¡Y al gol de surba! ¡Gol de surba! ¡No perdona! ¡Lo manda a guardar! ¡Ya lo está ganando! ¡El Atlas! ¡Cero uno! ¡Después! El corte defensivo Le sale pase para Gio Gio, que centro Bolli, la mide, le puede Servicio hacia atrás, la doctora Golazo Golazo Gol 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 Golazo de la paz Que manufactura Que retahilia de toques Nos regala las zapatillas Manda besos porque es una gran jugada Lo que hace Bolli, cuidado Se mete de problemas El tercero, gol 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 Saragabi Estobar Que viene caminando Gol 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 de las llamas Con que Con que Con que Realidad La Choco Impacta el esférico Lomar Gol 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Por allá en su rival, otra vez Alvarado con un buen centro, gol. 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 Gol de las Chivas. Fútbol en tus manos. Gol. 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 Gol del Pachuca. Gol. 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 Ahí pudiera buscarla en centro. El centro de Yadira Toray a la pelota. ¡Gol! ¡Gol! ¡No sorprendió a todos! ¡Tiene el castillo! ¡Qué golaza! Yadira, a quien busca adentro del área la pelota que continúa en la posición. La va a tener ahí. ¡Samanta, Samanta, Samanta! ¡Gol! ¡Gol!